Encuentro Nuestra invitada ha paseado por el mundo, especialmente Argentina, España, cultiva la crónica. No sé si ella busca las historias o si las historias le buscan a ella. El punto es que se encuentran en la crónica. Es María Fernanda Ampuero, bienvenida. ¿Cómo se llega a ser una de las 100 latinas más destacadas en España? Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme e invitarnos a todos los que estamos aquí en Quito Crónico. Y muchas gracias a los que nos están escuchando. ¿Cómo se llega a ser una de las 100 latinas más destacadas en España? ¿Qué pregunta? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Supongo que habría que preguntarle a la gente que hace la lista, porque yo llegué a España con mi pasaporte, mi maleta, y ocurrió que hubo un completo borrador, una tabla rasa de quién era yo y qué había hecho. Entonces, no sé en qué misterioso proceso la inmigración, la inmigración obra por caminos extraños, llegué a que me conocieran y me dieran ese honor tan bonito. Estoy, además, en el libro, que está en orden alfabético, estoy al lado de Héctor Alterio. O sea que... Imagínate. Imagínate tú. Claro, mi mamá, que es muy divina, me dice, ¿y este señor quién es? Ese señor canoso que está al lado de María Fernanda Ampuero. Pero, claro, es Héctor Alterio, mamá. ¿Cuáles son las dificultades de la crónica? ¿Cuáles son los tiempos difíciles? ¿Siempre se escribe bajo una condición adversa? ¿O cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, a ver, te voy a contestar desde... Esto se podría contestar como un culpo, un dios indio, con muchas manos, ¿no? Pero yo te voy a contestar con una anécdota. Yo viví la crisis ecuatoriana y escribí sobre ella. Viví la crisis argentina, el corralito, y escribí sobre ella. Y ahora estoy viviendo la crisis española y escribo sobre ella. La gente dice que soy yo la que las ocasiona. Y que entonces habría que elegir el país más odiado del mundo para enviarme allá. Para provocar una crisis. Entonces habría que hacer como un... O sea, ahora podríamos abrir como un hashtag de cuál país quieres que caiga. Y nos envían y entonces me apagan el pasaje y voy. No, pero en serio. Escribir y vivir las crisis es bastante complicado. Es meterse en la vida de una gente que lo ha perdido todo, o al menos lo ha perdido mucho. Y que se le ha movido el suelo bajo el que caminaba. Y tienes que tener mucha cautela tú también para no aplastar y no tocar y no abusar y no tocar una fibra que es muy delicada. Tú estás, al fin y al cabo, contando la historia de una catástrofe, ¿no? De un apocalipsis, digamos. Para una familia, por decirlo así, para una familia española que está viviendo un desahucio. Para esa familia es el fin del mundo en ese momento. Y entonces tú vas como reportero a decir, disculpe, ¿me puede contar el fin del mundo que usted está viviendo? Y entonces tienes que ser lo más humano, cosa de la que nos hemos olvidado paradójicamente, posible para poder contarlo. Yo tengo los recuerdos de nuestra dolarización, de nuestra crisis, muy frescos. Tengo los recuerdos del corralito muy cruentos, además, muy visuales, muy auditivos, muy frescos también. Y la crisis española, que es la crisis de mi madurez también, la estoy viviendo ahora. Entonces, el título de la charla que vamos a dar mañana, con Alfonso y Milagros, de era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, es que, bueno, no he vivido un momento en el que haya más historias que contar y también no he vivido un momento en el que sea más difícil la vida para tanta gente. Aunque no es exactamente, aunque es periodismo y no literatura de ficción, se cumple lo que es malo para la humanidad, es bueno para una historia, para la literatura. En este caso, para la crónica, como Boris dice que no es un género literario, un género periodístico la crónica, pero es bueno para la crónica. ¿Qué tienen en común las historias que habitan en una crisis? En este caso, Argentina, ecuatoriana y española. Los culpables. Siempre hay un grupo de gente que está mirando, que está mirándolo todo desde un palco VIP. Y yo me acuerdo cuando, o sea, mi fascinación por la emigración, por ejemplo, que es el tema de mi vida y no el tema de mi vida profesionalmente, sino el tema de mi vida personal. Cuando yo empecé a darme cuenta de que de este país se estaba yendo todo el mundo, una de las primeras cosas que pensé es, aquí hay alguien que se está quedando cuando debería irse. O sea, lo peor de irte de tu país no es necesariamente irte, sino no poder quedarte. O sea, irte, cuando quieres irte, está bien, es agradable, es chévere, es una aventura, es, bueno, tú lo decides, pero los efectos del exilio económico, como el nuestro y como lo que están viviendo ahora los españoles, lo que vivieron los argentinos y lo que vive África y lo que vive la gente de Medio Oriente, lo que vive Medio Mundo, es que hay, ¿se pueden decir malas palabras a esta hora? Es que hay una sarta de hijueputas que están en un palco VIP viendo como si fuera un juego de estos de video muy sangriento, de estos juegos horribles, viéndolos irse a buscar otro sitio que sean problema de otros, sin hacer nada, llenándose las barrigas. Yo creo que esa es la verdadera atrocidad, no poder quedarte. Ya me he metido en el tema de la inmigración porque siempre está, siempre está mezclado, ¿no?, la crisis y la inmigración para mí en la cabeza. Y España lo está viviendo ahora, muy pronto además. Yo en 10 años he visto que España se convirtió en un país de inmigrantes en un país de emigrantes. ¿Tú no pudiste quedarte o decidiste irte? Yo decidí irme, yo fui de los afortunados que decidieron irse, pero me fui detrás de los que no pudieron quedarse. Yo sentí en un momento dado que la historia de la inmigración ecuatoriana, de que cada mesa de este país se estuviera quedando con un sitio vacío, que cada cuarto, cada closet se estuviera quedando sin el dueño, que hubiera un hueco en cada corazón, aunque suene súper cursi, pero de cada mamá y que hubiera un sitio vacío en cada Navidad y los locutorios se empezaran a llenar de gente y de voces y que este país se volviera un mar de nostalgia. Cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, yo trabajaba en el universo en ese momento y veía que migración era parte de sucesos, con lo cual solamente se reseñaba lo que pasaba cuando nos mataban, moríamos, matábamos, o cuando éramos pobrecitos inmigrantes, nos dieron una paliza en no sé dónde, o cuando a alguien le dijeron no sé qué, o cuando había un accidente y había algún ecuatoriano muerto en medio de eso, o en economía, cuando mandábamos una cantidad demencial de dinero que superaba todas nuestras exportaciones agrícolas juntas, me di cuenta de que aquí nos estaban tratando o como delincuentes, o como víctimas, o como plata. Y no, éramos gente. Y ves que he cambiado a incluirme yo en ese grupo, porque cuando decidí emigrar, decidí ser parte de ese grupo. Creo que era la única manera de que yo pudiera contar esa historia bien. Un poco pretencioso de mi parte, pensar que yo podía contar la historia de la inmigración. Pretensión que se me acabó... Pero bueno, sobreviviste al intento. A duras penas. A duras penas. Y literalmente a duras penas. O sea, literal. Duras, literal, y penas, literal. No se lo recomendaría a nadie. Estar sin papeles no se lo recomendaría a nadie. No ser un ciudadano no se lo recomendaría a nadie. Estar en la cara B del mundo no se lo recomendaría a nadie. Ser tú la persona sospechosa es horrible. Huir de la policía o que para la policía tú seas el objeto sospechoso es horrible. Si te hacen algo y no lo puedes denunciar, es como una pesadilla. ¿Por qué me quedé? Cuando aquí yo había hecho una carrera y trabajaba en medios y podía volver y recuperar todo lo que había hecho. Por necia, por emperrada, porque si a mí España no me va a ganar y porque todavía no ha contado la historia. ¿Y sabes cuánto tiempo tardé en contar la historia que está en ese libro? Diez años. Estamos hablando de permiso de residencia. El precio de pagar, ¿cuál es el precio? Bueno, lo has dicho, pero ese es el precio que pagas por ser el otro, el diferente, el forastero, el que viene de afuera, el desconocido, el que no tiene familia, el que no tiene trabajo, el que no tiene papeles, el que prácticamente no tiene identidad, por lo menos legal. Ese es el precio, pero ¿cuál es la utilidad de ese precio que pagaste ahora en tu labor como cronista, en tu labor como escritora? Digo, porque considero yo que la crónica, porque ese es el eje de esta conversación, es creo que la condición es mojarse los pies. La obligación de salir de una zona de confort. Y otra frase que he estado utilizando esta semana, es suciarse las manos. Otra es esquivar las balas. Otra es ponerse los zapatos del otro. Y en los tiempos que corren, me parece que la vía está para el otro lado. No salir de la zona de confort, no mojarse, no ponerse a prueba. Mira, yo siempre pienso en mi inmigración como un nacer nuevamente, con la misma vulnerabilidad con la que nace un bebé, con el mismo desamparo, la misma necesidad de todo, que te enseñen a todo, a caminar, a vivir. Pero sin tu mamá, sin tu papá, sin tu familia, sin tu sostén social, sin tu tejido. O sea, la vulnerabilidad total. Yo no solamente aprendí a ponerme en los zapatos del otro, yo... Fuiste el otro. Fuiste el otro. O sea, los zapatos eran los míos. Pero ya no eran los zapatos de una niña aburguesada, guayaquileña, que el papá hacía una llamada y podía solucionarle cualquier cosa. Conseguirle entrevista con casi cualquier persona, o un trabajo, o lo que sea, o llamar papá, me quedé, tuvo bajo en tal calle, o mamita, no sé qué. No, nadie me iba a ayudar. Todo lo contrario, a mí me robaron en Madrid, y fui a la policía y me empezó a hacer preguntas de hace cuánto tiempo está usted aquí, etc. Y yo me di cuenta y dije, soy la sospechosa. Es decir, me han robado, pero yo soy como la delincuente, digamos, porque yo estoy sin papeles aquí. Y esta situación, que fue como una catástrofe total, como una eclosión en mi vida, me hizo una persona nueva, distinta. Yo, toda esa pretensión que yo tenía de contar la historia, todo ese ego que tenemos los periodistas, de usted me va a contar a mí porque yo soy de tal diario, soy del universo, soy del comercio, soy de Coavisa, soy de Teleamazonas, y usted tiene que hablarme porque, claro, he venido hasta aquí, tal y tal y cual, no sé qué. Todo eso yo desapareció, completamente, porque yo no era ni siquiera María Fernanda, yo no era nadie. Mi trabajo, o sea, el único trabajo que me dieron era repartiendo tarjetas telefónicas en una mochila gigante, donde yo repartía unos tucos de tarjetas telefónicas así, 500 o 1000, e iba a los locutorios donde iban los latinoamericanos, y las compraba, las tarjetas, bueno, que tenían diferentes nombres según los países. Por necesidad, no por ponerte a prueba, ni por vivir una experiencia. No, no, para pagarle el cuarto donde yo vivía. Claro, mi papá siempre bromeaba de que yo era la única ecuatoriana que iba a Western Union a recibir plata, mientras todos lo mandaban. No es verdad tampoco, ¿eh? Tú mandabas dinero. No, no, mi papá dice que era la única que iba a recibir. No es verdad, no es verdad. Yo no mandaba tampoco nada, o sea, imagínate lo que podía ganar repartiendo tarjetas telefónicas. Pero, claro, yo iba y entonces la gente del locutorio decía, ya llegó la de las tarjetas. O sea, yo era la de las tarjetas. Y había perdido mi nombre por completo. Yo no tenía ni siquiera un contrato de teléfono celular, porque no podía tener un contrato de nada. Ni siquiera un teléfono celular, ¿entiendes? Entonces, eso de ahí te da una lección de humildad tan grande que es como alguien, no sé, como alguien que ha sobrevivido a una enfermedad que le han dicho que es incurable o algo así. Como que ves la vida de otra manera. Dices, pero yo no soy nadie. Nada, no soy nada. O sea, ahorita estoy acá arriba y mañana puedo estar debajo, de debajo, de debajo. Y aprendes a ver en la gente, tras todas las miles de fachadas, la verdadera identidad. O sea, su bondad, su transparencia, sea quien sea, pertenezca a la clase social que sea. Aquí ya no importan apellidos. Aquí ya no importa si eres amigo de no sé quién o tienes la palanca de no sé quién. No importa nada, importa si eres un buen ser humano y punto. Y yo he intentado contar lo que he contado desde entonces con la más absoluta humildad que he podido. Agradeciendo infinitamente que la gente me abra la puerta de su casa, porque creo que es lo más grande que te pueden hacer. Así sea una choza, así sea, así su casa sea debajo de un puente con plásticos que te robaste de la basura. Es su casa. Yo, o así su casa sea el Palacio de Carondelet. Gracias por dejarme a mí entrar. Yo no soy nadie. Y tú me estás dejando, me estás dando tu tiempo y me estás dando lo más importante que tienes tú, que es tu pensamiento, lo que estoy haciendo yo ahora contigo, ¿no? Hay que agradecerlo mucho. Yo normalmente estoy del otro lado, del lado que estás tú. Y yo agradezco siempre mucho que la gente me hable, porque la gente no tiene obligación de hacerlo, para nada. Y yo antes tenía esas ínfulas de que como era periodista sí tenían que hacerlo. Y yo creo que eso lo aprendí en la migración, la gran lección. O sea que fue horrible y maravillosa a la vez. La acción como que nos aclara los significados del diccionario, digo yo, precio, valor, por ejemplo. Apetito, hambre. Me temo que aquí tenemos más apetito que hambre, por ejemplo. Si el valor de la acción y también la acción como que, me parece, me parece reconocer, transforma una afirmación como no soy nadie en una pregunta, ¿quién soy? Y dentro de eso creo que ahí viene, me viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar, la función, la responsabilidad? Ha estado buscando la palabra, de transformar todo eso en historia y contarlo en una crónica. ¿Cuál es la función mía? De la historia o de la experiencia transformada en historia y luego contada en clave de crónica. Es decir, ¿cuál es la necesidad de la crónica? La crónica hoy tiene un gran lugar porque el oficialismo, los totalitarismos, esa sala VIP de la que tú hablas, desde donde ven estos animales lejos del poder que además disfrutan perversamente del dolor del otro, porque también hay un goce ahí, me parece percibir. Es decir, aquella zona VIP tiene una narrativa, tiene un discurso, tiene unas imágenes, tiene unos rumores que nosotros estúpidamente repetimos, no hay otro candidato, es el único, tenemos carreteras, pero tenemos carreteras, esto se está cayendo en el fascino, pero tenemos carreteras. Es decir, ahí yo encuentro que tiene una gran fuerza la crónica, porque es la necesidad de contar la misma historia de otra forma, desde otro lado. Sí, sí. Yo, como te decía, yo sentí siempre que nuestra dolarización, que fue nuestra gran muerte y nuestro gran duelo. Tú sabes que una sociedad, mejor dicho, que una persona que no hace un duelo sobre una pérdida, vive con muchos problemas. Es más, eso se va generando enfermedad. Yo creo que esas lágrimas que uno se traga se alojan en algún lado y se transforman en tumoraciones. Exactamente, exactamente. El cuerpo nunca miente, vas generando enfermedades, vas generando ira, frustraciones, resentimientos, y satisfacción, no, sensación de desinfecto. Y nosotros no hicimos bien el duelo de la muerte que tuvimos aquí en este país. Yo llevo en España, bueno, todos estos años hablando con los deudos de la dolarización. O sea, con los deudos de la crisis del Sucre, de esta tierra. Gente que tiene la bandera y el escudo de Barcelona y de La Liga, y el disco de JJ en su casa, en Madrid, o en Barcelona, o en Bilbao, ¿sabes? Y esa gente es como la gente que tiene la foto del papá o de la mamá, es exactamente igual. Y yo siempre he sentido que esa historia no se contó y no se le dio la verdadera importancia. No se hizo una ceremonia, un reconocimiento. O sea, aquí hubo unos culpables, aquí hubo lo que te decía, otra vez perdón, por el horario, una sarta de hijueputas en una sala VIP, viéndonos, irnos, mientras se comían caviar, pavo, champán, mientras todo este país se iba, llorando además de amor por este mismo país, llevándose trocitos como memorabilia para tenerlo en su casa de Madrid, mientras trabajaba como animal para mandar a este mismo país remesas, que este mismo país luego... Para pagar la farra de otros. María Fernanda Ampuero, y todo esto tiene que ver con el populismo, que polariza la distancia, por lo menos del populismo de izquierda acá en América Latina, la distancia entre ricos y pobres, pero finalmente el pobre es el que paga la fiesta del rico. Y en el caso del emigrante, en el caso del emigrante, más todavía, porque no solamente es el pobre en el caso del emigrante, es el exiliado, el exiliado económico, es el dolor de no estar, de no estar en nada, de no estar... O sea, yo he hablado con hombres, hechos y derechos, hombres, señores de 50 años, llorando como niños. O sea, que yo he tenido que apagar la grabadora y bajar la cabeza y quedarme en blanco durante media hora, sintiéndome una estúpida de decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo no soy capaz de contar esto de aquí. Yo no soy capaz de contar a un hombre de 50 años que tuvo que dejar a un niño de 5, de 3, de 2, y ahora es un adolescente de 15 que le dice, yo no te conozco y no quiero ir a vivir a ese país que no conozco. Quiero quedarme aquí. No me interesas. Tú no eres mi papá. O sea, o sea, que tienen hijos que crecieron como huérfanos, pero llenos de plata. Entonces, ese, ese, todo ese proceso de duelo de este país no se ha hecho. Y yo mínimamente lo que pretendía desde la, de verdad, sin falsa modestia, de la más profunda humildad era contar un pedacito en ese señor, en esa señora, en ese mercado, en ese locutorio, un pedacito de, de, de toda esa gente que, 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 que de aquí se, se expulsó y que, que muchos olvidaron, menos su familia y menos mi mamá. O sea, también por eso ese libro está dedicado a mi mamá, porque mi mamá siempre tuvo el, el sitio en la mesa vacío para mí, ¿no? Como tanta, como tanta gente de este país. Se trata de permiso de residencia crónicas de la migración ecuatoriana a España de María Fernanda Ambuero, nuestra invitada de hoy. Sentiste que no eras capaz de contar, pero lo contaste. Bueno, lo intenté en, en trocitos. Nuestro, el taller que estamos dando en estos días a los periodistas se llama La gran historia de lo insignificante. Y yo realmente lo que hice fue ir a, hablar con, con, gente por la calle, no, no entrevisté a embajadores, ni fui a grandes situaciones. La narrativa oficial es vacua. Claro. No fui a, a las convocatorias oficiales, digamos. Hablé con, hablé con niños, con gente que, por ejemplo, cosas hermosas de gente que decía, eh, ¿cómo se llama tu hijo? Se llama Jordi, por ejemplo. ¿Yordi o Jorge? Yordi. Es como, o sea, las nuevas familias y las nuevas cruces, ¿no? Esto tan hermoso que se da en España. Estuve, por ejemplo, en la celebración de cuando España ganó el mundial que fue tan emocionante porque, claro, no todo es triste. Hay muchas cosas muy emocionantes. En mi propia vida, yo hice también una familia en España y yo también he vivido grandes felicidades de lo que ha dado España para mí. España es mi país también. Yo cuando hablo de España digo nosotros. Cuando hablo de Ecuador digo nosotros y cuando hablo de España digo nosotros. Y está ahí la historia de cuando ganamos el mundial y están la gente fuera de sí, la gente de macas o de machala o de loja con la bandera rojiblanca y gritando los himnos de España y bueno, una maravilla. La mezcla también es muy emocionante y muy bonita. Cómo ha enriquecido y espero que esto despierte vocaciones en los lectores. Vocaciones de lectores de crónicas. Un abrazo María Fernanda. Gracias. ¿Qué más decir? Un abrazo. Un abrazo para ti y un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Encuentro